2 jugadores extranjeros, yo bastante nivel ambos, Osoman siendo el mejor de su región y Eloy siendo uno de los... Si no recuerdo mal, el top 3 de Valencia puede ser... Un top 3... si por ahí estaría... Bueno Valencia es una región muy fuerte así que... Cualquier cosa por el top 7 en Valencia es... una bestia Si, es mucho nivel, vamos a ver si es un set even o si al contrario Una paliza, no creo que haya paliza aquí porque son dos jugadores que mantienen muy bien la calma, saben jugar dos cositas El OMP era uno, el OMP era uno ¿Cuál es el OMP era uno? Flyer 1 Si Está cerrado No quiero cerrar porque no está Vale No son... A ver Cambia ya para... Ya Si Pues venga Pues vamos allá, lo dicho, primer set, vamos a ver un enfrentamiento... Joker-Falcon, no sé cómo es la matchup realmente, me imagino que un poco más beneficiosa para Joker por el hecho del vuelo extra que tiene Pero aún así no nos vamos a confiar ya que Falcon tiene muy buen juego aéreo Bueno, de momento ninguno de estos quiere romper el... el neutral, están intentándolo pero... Va a ser Oso Man el que da el primer golpe sobre la mesa Uy... Que tampoco va a llegar muy allá, pero bueno... Si, 23% que lo que cabe siempre es algo solo O sea, que va a sacar para estos convictos que poco a poco van a ir... Mellando sobre Loy, que ya está sobre el 80% con una rodilla que no consigue sacar a Arsene, una stock super rápida Madre dios, Oso Man ha venido aquí desnudo directamente, no quiere perder el tiempo con estos sets y quiere ya ir directamente hacia el top 8 30 segundos de partida y ya Oso Man se ve que claramente está... está desaltado hoy No sé cómo lo ha ido en brackets pero... A ver, me imagino que sin mucha complicación ya que tendría una si salta No creo que haya mucho más juego Pero bueno... Continuamos el neutral, aunque prácticamente estemos en una situación que parece que hay bien Recordemos que Loy tiene un stop menos después de la conversión preciosa aquí, Oso Man Obviamente tiene aquí el Arsene que puede ser quien le ayude a... A igualarlo Arrascar un poquito del porcentaje y aquí tenemos una situación un poco complicada para Oso Man Que va a volver muy bien Ese Spike que intenta rodilla, está loco, inténtalo todo A ver, aquí se ha venido a jugar, es que un todo o nada Prácticamente el jugador no está para fronterías No, no le consigue hacer el Edgar con las pistolas de Loy Que se la veis ya, Arsene Entonces es con mitos, pero esa vez más no conecta porque Oso Man siempre se escapa y esa B que le lanza fuera Realmente Oso Man no ha tenido que campear en un solo segundo de Arsene Ya que tampoco ha conseguido mucha ventaja a los... Y es el Oso Man que le quita la segunda stock antes de que Loy pueda saborear siquiera El quitar la primera de Oso Man Vamos a ver Eloy, vamos a ver si consigue arroscar una stock en un momento Muy buenas pistolas, pero aún así Oso Man reacciona bien y ya al alcanzar... Oso Man ya está ya experimentado en Jokers y yo creo que sabe... No vale, Eloy que no le sale la input ahí del down smash creo que quería hacer Me imagino que si era la conversión correcta ahí, pero... Ape smash se clasea con el cap de balcón Un juego maravilloso en verdad, pero bueno Vamos a ver si ahora que conseguir un Arsene a porcentaje tan bajo va a conseguir remontarlo Si a lo contrario vemos que Soman vuelve a hacer lo que hizo en el game en el stock anterior y consigue campear a Larsen En momento Soman que no va a dejar que Eloy se lleve su primera stock todavía Vamos a ver si consigue alguna pero no parece porque con ese baker le va a lanzar 88% de Eloy las stock y Soman todavía no ha querido ni perder ni una sola stock No, ni todo aparenta que no la va a perder porque con ese baker se va a llevar el primer game contra Eloy Que va a cambiar rápidamente ya a Katsuya Hace un cambio de personaje bastante interesante Yo tengo jugado esta matcha a veces contra Molo Dale a la suerte izquierda ¿Qué es la suerte izquierda? No, es la suerte derecha Derecha, verdad A ver, realmente es una matcha bastante interesante ya que ambos son personajes de cuerpo a cuerpo Y podríamos ver un intercambio de movimientos bastante bonito Pero yo creo que este game va a basarse en si Eloy le consigue los combos consistentemente O si por el contrario Soman hace muy buena día y hacia los electros Sobre todo aquí en Holubio que es un buen escenario para Katsuya Si, es uno de los mejores mapas Pero parece que le daba igual a Osoman en que escenario estemos que va a ir a con todo un 0 tu vez en 15 segundos Osoman no quiere perder el tiempo, este hombre ya quiere la victoria Pero quien está jugando Katsuya aquí, Osoman o Eloy que es el que está consiguiendo otra carta Madre de dios, no, es que Ha jugado perfecto saliendo con el Nair El electric bluetooth, bueno, lo que caracteriza Katsuya un poco Sí, un poco por atrás que va a sacar la icon otra vez Ahora se ve mucho mejor a Eloy Y le salvó la vida a Osoman que no llegaba anteriormente pero gracias a ese golpe se ha conseguido salvar Pero bueno, situación de neutral otra vez Estamos en una situación bastante parecida a la que tuvimos el game anterior Ya que Eloy se encontraba en una posición de una stock por debajo y Osoman estaba en una situación de neutral Pero aún así vamos a ver si termina como la partida anterior Osoman 3 stocks o si por el contrario Eloy es capaz de remar esta partida Yo diría que el 3 stocks es más complicado pero Osoman quiere el 3 stocks pero no se va a querer Lo va a impedir repetir la misma jugada de antes Vamos a ver que pasa aquí Osoman va a los locos Si, Osoman directamente ha acabado de decidir Me da un solo rodilla, me da igual todo Me la pela, es que o no o nada Vamos a ver este rage que tiene Eloy Que vamos a ver si hace un atraco pequeñito pero no consigue conectar este IP Sí, le veo bastante fresco un tema de combos Lo único que sí que peca en que no está teniendo el mejor neutral de todos Eloy También Osoman está jugando muy buen neutral Que no está dejando hacer nada, ni dejar entrar ni corras Madre de Dios, el movimiento que tiene Osoman en las plataformas es maravilloso Vamos a ver si consigue sacarla de aquí pero no va a ser posible La idea de Osoman que sabe ya del... La forma de escaparse Pero... Vale, mala salida por parte de Osoman Pero le da igual Es que le da igual y realmente decide Nah, prefiero ganar Converse el error en ventaja para él Pero bueno, Eloy ya de repente Con la miseria está otra vez igualado esto Cuidado con Osoman cuando sale una string 30% 43 54 65 64 97 ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Y cuidado que está buscando el spike! ¡Oh, el app B! ¡Madre de Dios! ¡El app B que va a matar! ¡No! ¡No va a matar! ¡Cazuya! ¡Cazuya lo pesa mucho! ¡No se volverá bien! ¡A de igual! ¡Es que Osoman va hasta donde sea! ¿Qué? ¡Salvajada! ¡Esta última es poco el partido Osoman! ¡Madre mía! ¡Está para arriba que te das! ¡No! ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué? Ah, en info debe ser que cerraste la carpeta ¡Ah, pues sí! Sí, 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 sí! ¡No, pero lo dicho! Osoman está jugándolo perfecto esta mancha Se está jugando perfecto Eh, aún así yo creo que Eloy se ha visto más confiado con Cazuya de lo que estaba con Joker Hombre, le ha conseguido llevar a una stock a Osoman Algo que antes bien posible ¡Sí! Pero aún así yo creo que si quisiera tener la probabilidad de ganar con bastante ventaja Tendría que volver al personaje de Arsene De persona Ojo, cuidado que aquí puede atracar muy fuerte Eloy No lo va a hacer De hecho igual Osoman es el que El que acaba atracando de vuelta El que acaba atracando de vuelta El que acaba atracando de vuelta, sí 28% 27% ¿Electric? Vamos a ver si consigue convertirlo ¡No! Muy bien tequeado por todo Osoman Sí, la verdad, además que Al tequearlo Eh... Hizo bodyblock para que no se pudiera subir a la plataforma Eloy Aún así... Muy, muy bien pensado Sí, la verdad es que sí Aún así Osoman es el que ahora tiene desventajas de porcentaje Pero le va a dar igual porque Captain Falcon tiene un heal potencial increíble Entonces prácticamente a 68% que está Podría matar ¿Va a llegar? Sí, claro que llega Y cuidado que aparte de llegar va a intentar robar pero nada Vale, primera vez en todo el set que vemos que Eloy tiene... Que Eloy con ventaja Sí, una ventaja de stocks Que... Pero se va a acabar bien rápido, eh Sí, no le va a gustar mucho y volvemos a una situación de neutral de dos stocks ambos 0% Madre mía, como está moviendo su mano, ¿verdad? Sí, es verdad Es una salvajada este escenario para él O sea, se ve como en casa, yo creo Yo creo que realmente lo que diferencia un jugador muy bueno de un jugador bueno y más Es el hecho de la movilidad Cuando tienes muy buena movilidad con tu personaje Eso te vuelve una bestia Pero lo que aquí sí que va... Oh, muy buen convertible de Game of Thrones Él ahí, genial Ahí intenta hacer un... Un... Un Thompson Claser que no va a salir Y... Y... Dios mío, es que es magia lo que hace Da igual que no consiga kill Que... Es que prácticamente Con cada... Con cada vez que da un upper Ya tienes que subir un 40% Si no la muerde directamente Intentó a veces más Pero Eloy le vio demasiado tacaño Y dijo... Te comes un... Electric aquí Bien salido del escudo con ese apri Pero bueno, ahora tiene Rage Strike Vamos a ver si Osoman... Eh... Se lo va a tragar O si por el contrario conseguirá quitarle... ¡Ay! Que belleza de movimiento Muy bien Planeando con... Con ese... De... Una cosa que me gusta mucho de lo que está haciendo Osoman por ahora Es que está intentando... Aparte de quedarse en el borde Para hacer... Cosas de ese estilo Para cazar la salida Eh... Está jugando muy bien con los APBs Para intentar cazarle offstage Gracias a la recuperación tal lineal que tiene Cazulla Cuidado No va a conseguir conectar ese elixir Que yo hubiese... Firmado que era muerte Si, si, seguramente Con una B Eh... Vale 22% para Eloy Tampoco es algo muy preocupante Ahí no entiendo porque... Un poco raro ese downthrow Si... Un upthrow o un backthrow A ver... El problema del backthrow es que tira muy verticalmente Entonces si que es cierto que deja a Osoman con mucha probabilidad de volver Si... Deja volver tranquilo Pero... No... Creo yo... Madre dios lo que está haciendo... Está cubriendo el borde como una bestia y creo que eso se va a llevar Si... 3-0 3-0 Muy consistente para Osoman Que prácticamente no le ha dejado ninguna opción para Eloy para hacer cualquier cosa Muy, muy, muy bien jugado por parte de los jugadores pero Osoman la verdad que bastante dominante todo el set Si... Osoman ha decidido venir aquí y ganar y es lo que parece que está haciendo Vamos a ver si continúa por la rama de Williams o si por el contrario su próximo adversario encuentra un final mejor que Eloy Vamos a acabar Ya...